Está en Génesis 4, 6, 7 y se titula Usted es responsable ¿Por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabibajo? Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto Pero si haces lo malo, el pecado te acecha No obstante, tú puedes dominarlo ¿Está poniendo excusas de por qué no puede tener éxito o ser feliz? Terminemos con eso Usted y nadie más es responsable de su felicidad Tiene que perdonar, repito, tiene que perdonar a quienes le hicieron daño No por ellos, sino por usted mismo Esta mañana, perdone, perdonemos para poder ser libre Nada en la vida le ha sucedido a usted Ha sucedido para usted Cada desengaño, cada ofensa, incluso cada puerta cerrada Ha ayudado a convertirlo en lo que es Aleluya Usted no está definido por su pasado Usted está preparado por su pasado Es posible que se haya encontrado con algunos grandes obstáculos Pero solamente porque Dios tiene un gran futuro por delante de usted Si se sobrepone a lo que cree que es una desventaja Dios, Dios tomará lo que parece ser una desventaja Y lo convertirá en un bien Que tremendo, ¿no? Que tremendo lo que Dios nos dice esta mañana Dios tomará lo que parece ser una desventaja Y lo convertirá en un bien Quizás usted está viendo cosas así Quizás mire una montaña sobre usted que le viene Pero repito, Dios tiene el control Y Él, esa desventaja Ese obstáculo que usted está viendo Lo convertirá en un bien